En las últimas horas en Caño Barbudo, corregimiento de Bocas del Rosario, en el municipio de Puerto Duiches, gracias a una actividad coordinada con la Infantería de Marina, se logra la captura de dos personas por el delito de transporte de sustancias peligrosas. Estas personas se desplazaban en una canoa, transportaban 55 galones de acetato de aluminio, como disolvente y alcoholes, utilizados para el procesamiento de estupefacientes. En este momento se encuentran adelantando las diferentes audiencias, donde un juez de la República determinará su situación judicial.